saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy les vamos a mostrar bebidas que pueden ayudarles a controlar aflicciones y condiciones metabólicas antes de iniciar con la presentación de las bebidas recuerden no agregarles azúcares industriales como lo es la sacarosa o el azúcar de caña el azúcar blanca o azúcar bañada en café a estas bebidas porque le quitarán sus propiedades depurativas y alcalinizantes todas las frutas tienen su propio azúcar que es la fructosa la cual es el tipo de azúcar más saludable y más fácilmente digerible que existe por lo que no es necesario agregar ningún tipo de azúcar dicho esto empecemos la primera bebida a presentarles es agua con vinagre de sidra de manzana y bicarbonato de sodio consta de un vaso de agua a temperatura ambiente o tibia dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua a temperatura ambiente o tibia agregar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de vinagre de manzana dejar que el vinagre y el bicarbonato hagan efecto y de ser posible mover la mezcla con una cuchara beber la mezcla esta bebida ayuda con la acidez estomacal previene enfermedades bucales ayuda a controlar la flora bacteriana intestinal elimina toxinas y bacterias del cuerpo mejora el aspecto de nuestra piel y nuestro pelo y aporta energía y bienestar ayuda a controlar la hiperhidrosis la bromhidrosis el exceso de sebo la elitosis y la trimetilaminuil la siguiente bebida es infusión de canela y jengibre consta de una taza de agua más un cuarto de una taza con agua dos ramas de canela un pedazo pequeño de jengibre cortado en pequeños trozos y cinco cucharaditas de canela en polvo en una armilla poner una olla pequeña y agregar una taza de agua más un cuarto de una taza con agua las dos ramas de canela los trozos pequeños del pedazo de jengibre y las cinco cucharaditas de canela en polvo encender la hornilla a fuego alto por tres o cuatro minutos hasta que el agua empiece a hervir luego bajar el fuego y dejarlo encendido por cinco minutos más apagar la poquilla luego de los cinco minutos y dejar que enfríe por cinco o diez minutos como mucho quince minutos como gusten servir en una taza esta infusión reduce la inflamación abdominal mejora el ánimo ayuda a acelerar el proceso de metabolización y regulación del azúcar en el organismo aumenta el sistema inmune es ante envejecimiento y ayuda a eliminar toxinas en el cuerpo además de ser afrodisiaca ayuda a controlar la hiperhidrosis la bromhidrosis el exceso de cebo la elitosis y la trimetilaminuria la próxima bebida es batido de pepino apio y limón consta de medio vaso de agua un pepino una o dos ramas de apio cortadas y un limón en el vaso de una licuadora agregar un pepino cortado en pedazos pequeños una o dos ramas de apio cortadas agregar el medio vaso de agua y el jugo de un limón recién exprimido licuar la mezcla hasta que todos los ingredientes queden bien integrados servir en un vaso esta bebida ayuda a limpiar las arterias de grasa a los riñones de desechos acumulados y desintoxicar todo el cuerpo ayuda a controlar la flora bacteriana intestinal adelgaza el cuerpo contiene fibra potencia y mejora el olor corporal natural aumenta la energía la vitalidad y la lucidez ayuda a controlar la hiperhidrosis bromhidrosis halitosis y si la litosis persiste eliminen el apio también controla el exceso de sebo en la cara y cuero cabelludo y la trimetilaminuria o temau es el mejor jugo para controlar las condiciones metabólicas la siguiente bebida es jugo de betabel zanahoria y naranja o limón los ingredientes son medio vaso de agua una remolacha betabel una zanahoria y una naranja o un limón en el vaso de una licuadora agregar una remolacha betabel picada en pedazos una zanahoria también picada en trozos el medio vaso de agua y el jugo de una naranja o un limón recién exprimido licuar la mezcla hasta que todos los ingredientes queden bien integrados servir en un vaso esta bebida es alta en vitamina c y ayuda en la circulación saludable de la sangre en el cuerpo mejora la vista y le da un aspecto saludable a la piel funciona contra el estreñimiento es antiinflamatoria aumenta la energía la energía y la vitalidad previene gripe y enfermedades y ayuda a controlar la hiperhidrosis la bromhidrosis la litosis el exceso de cebo en la cara y cuero cabelludo y la trimetilaminuria la próxima bebida es batido de guayaba con pimiento rojo los ingredientes son medio vaso de agua una guayaba y un pimiento rojo lavar primero la guayaba y el pimiento rojo picar en trozos en el vaso de una licuadora agregar los trozos de la guayaba y del pimiento rojo y medio vaso de agua licuar la mezcla hasta que todos los ingredientes queden bien integrados servir en un vaso este jugo sube las defensas del sistema inmunológico y ayuda a controlar la flora bacteriana intestinal la guayaba tiene un alto contenido de vitaminas a y c y también ácido fólico que la convierte en un gran alimento antioxidante mientras que el pimiento rojo o ajín morrón contiene el doble de vitamina c que un vaso de jugo de naranja además de potasio ácido fólico hierro y otros elementos que contribuyen a elevar rápidamente las plaquetas ayuda a controlar la hiperhidrosis y la bromhidrosis y la última bebida a mostrarles es batido de avena con manzana los ingredientes son medio vaso de agua una taza pequeña de avena y una manzana roja o verde en el vaso de una licuadora agregar una taza pequeña de avena una manzana pelada y picada y medio vaso de agua licuar la mezcla hasta que todos los ingredientes queden bien integrados servir en un vaso este batido aumenta la energía el bienestar y la saciedad regula el metabolismo y los niveles de azúcar y colesterol en el organismo ayuda con el con el estreñimiento y también ayuda a controlar los efectos de la cafeína en el organismo ayuda a controlar la hiperhidrosis la bromhidrosis la litosis el exceso de sebo y la trimetilaminuria otros tipos de jugos que puedan consumir para controlar condiciones metabólicas o aflicciones son los jugos cítricos hechos de frutas cítricas como lo son cidro o citrón piña limón lima pomelo también llamado toronga naranja mandarina fresa y maracuyá también llamada chinola entre sus beneficios están protegen el sistema digestivo activan el sistema inmunológico previenen y curan la diabetes desintoxican el organismo depuran los órganos ayudan a mantener la piel con buen aspecto y saludable ayudan a reducir el colesterol favorecen la absorción de hierro y combaten el estreñimiento y luego tenemos los jugos verdes hechos de frutas y vegetales verdes como lo son pepino limón menta apio chayote también llamado tayota lechuga alfalfa manzana verde kiwi espinaca repollo perejil pera y uvas verdes entre sus beneficios entre sus beneficios están aceleran el metabolismo eliminan toxinas del organismo previenen el acné fortalecen el sistema inmunológico alcalinizan el cuerpo aumentan energía y vitalidad mejoran mejoran la digestión a largo plazo dan ligereza corporal piel más sana y radiante pero más brillante y uñas más fuertes y claridad mental los jugos verdes deben consumirse con moderación y tratar de que sea una vez por día porque alcalinizan demasiado el ph de la sangre y del cuerpo en general muchas gracias por ver este vídeo suscríbanse a nuestro canal activen la campanita para notificaciones denle un me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con todo aquel que crean que lo necesite